Nos vamos en vivo al CSK. Juan me regaló una vez una guitarra y le... Tengo la guitarra mía que te voy a regalar a vos. Ya la tengo. Y veo a muchos, veo a muchos. Lo veo a Santoro, allí, el compañero de siempre. Lo veo a Carlos Rottenberg. Gracias, Carlos, por estar. Lo veo a Pablo Echari, por ahí. Gracias, Pablo, por estar. Después se me empiezan a complicar reconocer las caras con tanto barbijo. Pero... Pero yo creo que hoy es un día importante. Porque en verdad, todo lo que estamos haciendo tiene que ver con que estamos saliendo de un tiempo difícil. Donde a todo lo que tuvo que ver con lo cultural le fue particularmente difícil. Porque estas salas estuvieron vacías. Me acuerdo que en el medio de la... de la pandemia, cuando los momentos eran más duros, un día Lito me contó que estaba tocando acá y vine, creo que fue en esta misma sala, no me acuerdo. Acá fue. Estaba todo vacío y estaba Lito solo con su piano y yo me senté al lado de Lito a escucharlo. Recién terminaba de grabar. Fueron tiempos raros, ¿no? Me acuerdo que Pedro Aznar me llamó un día y me dijo hoy toco... ¿En dónde? Por streaming. Y después Lito hizo lo mismo y un día me escribió alguien que quiero mucho que es Jorge Drexler y me dijo hoy toco en Madrid, ¿dónde? Por streaming. Y bueno, disfrutábamos, aunque más no sea, aunque más no fuera de ese modo, de lo que tanto necesitamos, que es el arte. El arte no es una cosa banal, es algo central en la vida del ser humano. Es algo central, yo lo digo siempre. Los pueblos, por eso desarrollan los pueblos sus culturas y por eso se valen del arte para desarrollar sus culturas. Escriben, tallan, pintan, cantan, danzan. Todas expresiones artísticas que hacen a los pueblos singulares. Singulares. Siempre digo yo, que en cualquier sociedad, en cualquier comunidad, sin duda hace falta la alimentación para poder crecer con salud. Pero hace falta también el arte, porque el arte alimenta el alma de los pueblos. y sin arte, los pueblos quedan a mitad de camino. Todo este tiempo nosotros sentimos que con la ausencia de todas sus producciones, de sus actuaciones, de su música, de sus danzas, de sus pinturas, de sus esculturas, no estábamos viviendo plenamente. y claramente no estábamos viviendo plenamente. Nos faltaba el arte. Lo suplíamos como podíamos. A veces por streaming, mirando una película vieja. Lo que más me preocupó en todo este tiempo era que no se apague la llama del arte. En estos días me han cuestionado mucho. Pero la verdad es que me ocupé mucho de hablar con muchos de ustedes. Pablito vino a verme, Alejandra Darín vino a verme, Florencia Peña vino a verme, Carlitos Rottenberg vino a verme, Luis Brandoni vino a verme. Vino a ver un montón de gente que tenía la misma preocupación que tenía yo. A ver, ¿cómo remontamos esto? Porque es muy difícil lo que estamos viviendo. Es muy difícil. Y había hasta contradicciones entre las mismas personas que querían lograr el mismo objetivo. Pero claro, ¿cómo se filmaba una serie o una telenovelera o una película con barbijo? ¿Cómo se daba un beso en el cine? Todos temimos. No nos hemos dado cuenta. Pero la muerte caminó todo este tiempo alrededor nuestro. Es horrible. Pero nos pasó. Hubo un momento que el secreto era escaparle a la muerte. Y tuvimos que hacer lo necesario para escaparle a la muerte. Y tuvimos que cuidarnos, aislarnos. Esperar el tiempo que llegara la vacuna. Que nos empezó a dar cierto alivio, cierta libertad. Y llegó la vacuna. Y hoy, gracias a Dios, tenemos casi el 80% de los mayores de 18 años que por lo menos recibieron una dosis. Nuestros adultos mayores prácticamente están cumpliendo y avanzando con las dos dosis. Empezamos a vacunar a los adolescentes que también era nuestra preocupación. Y poquito a poquito vamos recuperando los sueños, vamos recuperando las ganas, vamos recuperando la vida. Y le metimos una zancadilla a la muerte y pudimos seguir adelante. Dejamos muchos en el camino. Muchos se enfermaron también. Pero como dice Víctor Heredia, aquí estamos, todavía cantamos. Y eso es lo que hoy celebramos. Aquí estamos, todavía cantamos. Llegó la hora de poner en marcha con toda la fuerza y con todo el apoyo que el Estado tiene que poner para que las actividades culturales rápidamente se recuperen. Porque ese alimento nos falta. Ese alimento nos falta. Y necesitamos que esto se llene rápidamente. Y que acá no esté yo. Haya músicos, haya artistas, haya bailarines. Eso es lo que deseamos. Eso es lo que nos hace falta. Todo lo que presentamos hoy, sabiendo que allí muy cerca está la puerta de salida de la pandemia, es para decirles, hoy prendimos los motores para que todo vuelva a funcionar. Para que todo vuelva a funcionar como siempre debía haber funcionado. Yo desde el corazón, desde el alma, les digo gracias porque fueron muy comprensibles a los productores teatrales, a los artistas, a los músicos. Todos entenderon que la muerte caminaba entre nosotros. Y todos ayudaron a cuidarnos. Solo gratitud tengo para con cada artista, para con cada productor, para con cada música, para con cada persona que tuvo que cerrar el museo que administraba o postergar sus obras donde iba a hacer algún tipo de presentación. Solo gracias. Solo gracias por entender. Solo gracias por acompañar. de corazón. Gracias. Gracias. Es muy feo ser presidente en un contexto como el que me tocó a mí. De verdad no se lo deseo a nadie. Porque es muy feo decirle a todos no podemos. Porque lo que hace un político es impulsarlos a todos a poder y generar los sueños y generar las fuerzas para poder. Me quedan dos años de revancha. Y en estos dos años vamos a hacer todo lo que no pudimos hacer hasta aquí. Y vamos a ocuparnos vamos a ocuparnos de todos. Vamos a ocuparnos de los grandes artistas esos que tanto admiramos que nos encanta ver pero también vamos a ocuparnos de los que empiezan de los que buscan un lugar en la escena. Vamos a ocuparnos de los que en una manta muestran sus artesanías vamos a ocuparnos vamos a ocuparnos de poner en valor lo que cada ciudad de la Argentina tiene para mostrarnos. La semana que viene Cato vamos a Mar del Plata y vamos a poner en marcha la puesta en marcha de lo que llaman la Casa del Puente pero no se llama la Casa del Puente te aviso me va a retar ahí Magalí pero no se llama la Casa del Puente es la Casa sobre el Arroyo que es una obra arquitectónica increíble que tiene la Argentina y que ha quedado abandonada y que está en el centro de Mar del Plata pegado a la universidad que tanto quiere Fernanda y ahí vamos a poner a Mar del Plata una nueva belleza para que vayan a Mar del Plata y lo disfruten y lo vamos a hacer en cada rincón del país lo vamos a hacer con todas las casas sobre el arroyo que existen para que la Argentina vuelva a vibrar con lo que objetivamente nosotros no somos ese pueblo que quieren algunos mostrar somos un pueblo maravilloso tenemos unos talentos increíbles en el arte en la pintura en la música gente gente que se destaca no solamente aquí sino en el mundo entero yo les pido que demos vuelta a la página estamos cada vez más lejos del tiempo ingrato que nos tocó vivir sepan que yo tengo un compromiso absoluto con la cultura y el arte debe ser porque soy un artista frustrado y uno añora aquello de lo que no fue capaz ser pero tengo por todos y cada uno de ustedes una enorme admiración y un enorme respeto y les pido que saquen fuerzas todas las fuerzas que acumularon este año y medio para darnos lo mejor porque los argentinos de aquí en adelante es lo que más nos hace falta mucho arte mucha música mucha danza mucha pintura mucho teatro y ya verás y ya verás como dice Fito que ya no necesitaremos nada más muchas gracias a todos y todas vamos de esta manera las palabras del presidente de la nación en vivo desde el CSK la presentación del programa activar cultura con una inversión de 5.400 millones de pesos para apoyar e impulsar proyectos culturales en todo el país a las 19 la edición central los esperamos los esperamos y ya la edición central